La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en el país en el año 2010, siendo la Ciudad de México el primer estado que aceptó dicha ley. Sin embargo, y después de 13 años en todos los estados de la República, ha sido aprobado. Orlando Ruziaga Navarro, ¿acepta usted como su cónyuge a Valentín Contreras Gavis? Sí. Valentín Contreras Gavis, ¿acepta usted como su cónyuge a Orlando Ruziaga Navarro? Sí. Como oficial 01 del Registro Civil de la Ciudad de Vicente Guerrero, yo los declaro en nombre de la ley el legítimo matrimonio. La mañana del viernes en el municipio de Vicente Guerrero, se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Luz Aurora Vargas, titular del Registro Civil 01 en este lugar, fue la encargada de dar legalidad al matrimonio entre Orlando Ruziaga Navarro y Valentín Contreras Gavis, los cuales se comprometieron a amarse, respetarse y apoyarse mutuamente. Se trata de un compromiso entre dos personas y con la sociedad en general, por la lucha de sus derechos y la inclusión de más tolerancia. La titular del Registro Civil reconoció a la feliz pareja por tener el coraje y defender su amor. Con imágenes de Gerardo Talavera y ediciones de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.